Es verdad, está Lourdes Arrieta con nosotros. No puedo creer. ¿La voy a saludar, Gari? Vamos a ir a saludarla. A Lourdes Arrieta, exdiputada de la Libertad, avanza hoy, titular del monobloque FE, entonces. Bienvenida a C5N. Gracias por venir. Muchas gracias. Venga Lourdes Arrieta, por favor. Bueno, me siento ahí, entonces. No, 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 vengan por aquí. Es el mejor lugar. Mucho por charlar. Me di intempestiva la visita. Bien. Pero es importante. No, es que me bajé del avión y me vine para acá. Se vino para acá, perfecto. Bueno, te fuiste antes que te echen, pero igual el bloque sacó un comunicado anunciando su nueva conformación ya, con vos, fuera. Mira, ¿por qué la decisión y qué pasó con también las otras dos diputadas, tres diputadas que sonaban que también iban a seguir tu camino? No, en realidad no quería que el presidente Javier Milei pague el costo político. Por eso decidí al último de darme de baja de la libertad, avanza y conformar un espacio netamente liberal, con transparencia, con seriedad, con respeto hacia el prójimo. ¿Sentís que hoy discutíamos y mucho al respecto de tu salida, de la situación que se da en el bloque, pero sentís que te soltaron la mano? Hace rato, sí, sí, hace rato. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, por decir la verdad. ¿Presidente incluido? ¿Javier? No, no, no. No. No, no, no. No, no. ¿Pueden tomar una decisión sin que... Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. ¿Pueden tomar una decisión sin que Milei la vale? Desde el bloque de... Yo entiendo, el presidente nos dice siempre que no viene a criar corderos, sino a despertar leones. Cada uno tiene un pensamiento crítico, cada uno tiene una manera de pensar distinta. Creo que él es el más liberal de todos y que respeta nuestras decisiones. Pero no es lo que estaría pasando en tu caso, digamos. Hablando. Porque vos marcaste un disenso y mirá que es lo que pasa. Garro tampoco. Claro. Hay varios que... Sago. Sago, como que había un discurso en la campaña en donde... No somos manada. No somos manada, cada uno puede decir y pensar lo que quiera, pero en la realidad, en la acción concreta de este gobierno, cada uno que se corre de la línea sale yectado por algún lado. Ah. Y no creo que eso sea sin el aval del presidente. Me parece que el aval del presidente cuenta ahí. No, yo creo que la gente que lo está rodeando en este momento no están haciendo las cosas que realmente el presidente que realmente el presidente quiere. ¿Quién es con la gente que lo rodean? No, hay varios. Por ejemplo, Martín Menem. Una persona que es completamente verticalista. Si no haces lo que él quiere, no tenés chances de avanzar ni de progresar. ¿Te estás hablando con mi ley? No. ¿En todo esto nunca hablaste con él? No, no, jamás. ¿A él no te llamó nada? No, no, no. No tiene muchos problemas, mucho más importantes que pensar en una diputada nacional. O sea, tu salida es del bloque, no de lo que representa mi ley y la libertad avanzada. Exactamente. Por ahora, por lo menos. No, no, no. Son mis ideales desde siempre. Así es que... ¿Vas a votar entonces los proyectos que manda el Ejecutivo? Siempre con crítica. Y dependiendo si son realmente lo que el presidente quiere. Lourdes. Como Loredo, diríamos, ¿no? Con crítica, pero votamos a favor. ¿No? Parecido. ¿Qué es eso? Sí, dale, dale. Te estás. La lista es larguísima. No, quería preguntarte porque una vez que vos exponés esta situación, también te exponés a vos misma. En el sentido de que estuviste muchos días diciendo que fuiste engañada, pero los chats que vos misma reproducís muestran que el nombre del grupo ya exhibía el motivo y que incluso se pasaban propuestas. Entonces, ¿en qué lugar quedás vos, no? O sea, ¿sabías o no sabías a dónde ir? No, yo estaba en ese grupo de WhatsApp, que me incluyeron, me invitaron, de hecho, a esa reunión el día 14 de marzo, que fueron varios diputados de la Nación. Y la verdad es que quedó, como a varios les debe pasar, estar en un grupo de WhatsApp y queda, pasa y nada. Pero vos ni leías de qué se trataba, digo, el grupo, creo que decía Proyecto Milit, algo así. Sí, sí, comida, comida informal. ¿Y si te anotaste para ir o no? Sí, yo dije, bueno, vamos a ver, pero nunca fui al final, porque nunca le presté la atención que, y la importancia, yo cuando empecé a revisar mi teléfono, ahí pedí ayuda, porque dije, encima que me están apretando, encima que me están dejando sola, que todos se lavaron las manos, que nadie quiere decir la verdad, bueno, vamos a fondo de lo que pasa. No, para dejarme aislada, para decir lo que ellos querían que yo dijera, que era, en principio, callarme y después decir una verdad que habían formulado, al principio se dijo que fuimos a ver embarazadas, mujeres, que estaba avalado justamente por el presidente de la Cámara y el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni. Sí, Mila. Bueno, primero solidarizarme con vos por toda la violencia política que sufriste estos últimos días y felicitarte por animarte a alzar la voz, decir lo que estaba pasando. Decir esto no lo banco, esto no corresponde con mis ideas. Y también me gustaría preguntarte, porque se te trata mucho de loca y han intentado instalar esto todo el tiempo, ¿por qué es eso? Y también, ¿qué rol cumple tu fe en este momento tan difícil que atravesás, que vos fuiste conocida por ser la primera que dijo, viva Cristo Rey en el Congreso y se hizo viral? Viva Cristo. Viva Cristo. Eso después lo pusieron los haters. La verdad es que tratan de decir que estoy loca, así como en su momento querían hacer lo mismo con Rocío Bonacci, porque era la única manera que tenían de tapar todo esto. Entonces, sí, están loquitas, esta, sí, bueno, que hablen, total, no pasa nada. ¿Qué fue el discurso que tuvimos todos estos, no sé si fueron, sí, casi dos meses desde la visita al penal? No pasa nada, no están los votos para expulsarlos, para hacer una comisión investigadora, todos se lavaron las manos, nadie a Márquez le comentó lo que había pasado. No, no pasa nada. ¿Es verdad que recibiste reiteradas amenazas y aprietes por parte de Martín Menem? Por otro diputado. Benedic. Pero. Mandado por él. Benedic. Sí, y por otro muchacho, Cosimano. Cuando hablamos de amenazas, perdón, María, por favor. Aprietes, presiones. ¿Cómo qué? ¿Para que renuncies a la banca directamente? Para que me calles, si no me matan, si no me aíslan, si no nos matan. ¿Cómo eran? No, 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 por teléfono, exactamente, por mensajes. Ah, pero es grave, digo. Igual ya lo tiene la justicia. ¿Pudiste denunciarlo? Sí, 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 lo tiene, lo aporté, lo aporté todo lo que tenía y vamos a seguir aportando más ante el juez Kreplak. Un diputado dijo que te iban a callar, que te iban a matar, dijiste vos. No, 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 Cosimano, que nos mataban. Ah, bueno. Sí, hablaba. ¿El rol de Montenegro en todo este asunto, en todo este entuerto, cuál es? Callado. Pero no te respaldó ni tampoco te hostigó. Callado, no, 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 no. ¿Es cierto que te encerraron una tarde en un despacho y te pusieron llave y te dejaron ahí encerrada? No, en un despacho no, en la última reunión de bloque que tuvimos, que como un ser humano me saqué. Fueron varios los diputados que me acorralaron en ese momento, me empezaron a pinchar, a decir que vaya al psiquiatra, al psicólogo, si no me sentía parte de la libertad de avanza, tratándome muy mal, con muchas descalificaciones. Y bueno, no puedo ser parte de un lugar donde no me representan, no me respetan y tampoco respetan la agenda del presidente. Sí, Fero. Lourdes, en los chats que vos expusiste, se dice que el diputado Benedict había hablado con Patricia Bullrich. Es decir, que Patricia Bullrich estaba al tanto de la visita de ustedes. De hecho, también lo cuenta la crónica Gaby Vulcano en la revista Crisis, que el servicio penitenciario armó como una especie de permiso. O sea, ustedes entraron con los celulares, algo que los que entramos alguna vez al servicio penitenciario es imposible. La pregunta concretamente es, Bullrich, ¿estaba al tanto o no? Tengo entendido que no. Pero el grupo Benedict dice que sí, o sea, Benedict mintió, pudo haber mentido. No sabría ser. Martín Menem sí está al tanto. No, no sé. Sé que estaba al tanto del proyecto. El proyecto de liberar a los genocidas. De la visita no. Y vos entonces... Fue en un marco netamente institucional, donde se nos brindó una comi oficial. De la Cámara, ahora... Además estaba puesto en el grupo de WhatsApp del... Ahora, Lourdes sí accedieron, no como cualquier ciudadano de a pie al penal. Claro. Se nos brindaron ciertos privilegios. Entraron con celular, no hubo requisa. Nada. Ni siquiera para los asesores. O sea, los asesores tranquilamente entraron con teléfonos, etc. Vos ahí ya te... Cuando entraste al... Entre paréntesis, ¿no? Pitu, digo, era un rancho súper pintadito, todo, ¿no? Que los presos comunes no lo ven en su vida. Pero una vez que entraste ahí, tampoco te diste cuenta de decir... ¿Qué pasó cuando te sacaste la foto? ¿Sabías o no sabías quién hicieron? No, netamente institucional. Ustedes ven a unas personas de 80 años, no van a identificar quién fue tal... Pero en el chat se hablaba del proyecto. Pero ¿de qué se conversó? De genocidas. Por eso quería preguntarte en ese sentido. En el chat siempre se habló de presos políticos, veteranos de guerra... Y cuando ahí fuiste a la cárcel no lo asociaste. No, no, no. Jamás. ¿Y de qué se habló? Pará, te consulto una cosa. Esperen, esperen, esperen. Esperen porque estamos muchas preguntas. Diana, dale. ¿De qué se habló? Digo, sigamos un poco la línea de esa reunión. Estaban todos ahí. ¿Qué estuvieron hablando? ¿Qué decían? ¿Alguien pedía algo? Bueno, como adultos mayores, medicamentos, una calefacción en ese momento. No, digo, beneficios para su... Porque uno de ellos entrega, ¿no? ¿Quién le dio el proyecto? Uno de ellos sí entrega. Entiendo que lo que me han dicho por la foto, que fue Google y Minetti, que se lo entrega justamente al diputado Beltrán Benetti. ¿Qué le entrega? Un proyecto, no sé qué dice. Habría que preguntarle a él, pero no sé qué decía. Algo redactado, entonces. Ahora, cuando vos empezás a mostrar tu disconformidad con la situación y decís, che, hay que decir algo, che, yo quiero salir a explicar y demás, ¿qué respuesta recibías? Callate. Callate, no hablés. Esto va a pasar. Espera a que baje la espuma. Diputada, ¿cuál fue el rol de Lule Menem en todo esto? No, ninguno. Tengo entendido. Diputada, ¿cuál fue el rol de Lule Menem en todo esto? ¿No hubo apriete de la oficina de Lule Menem? No, no, no. Está sonriendo. Está mirando raro. No, no, no. Porque diputada, todos sabemos muchas cosas que ocurrieron allí en el lugar. Algunas se escucharon. Bueno, capaz no quiere comentarlo. Algunas se escucharon, ¿no? Pero vos responsabilizás entonces más a Martín Menem que a Lule Menem. Yo entiendo que el Ejecutivo no tendría que estar metido en esto. Porque además sería una contradicción con el supuesto apoyo que sentís de Binney. Ahora, perdón, ¿es extraño este tipo de reuniones? ¿Eso fue una reunión más, Dios? ¿Siempre pasan estas cosas de las reuniones? Esto de tal otro por tal tema le dicen callate y tal vez, a diferencia tuya, sí se calla y no dice nada. ¿Pasan estas cosas? Sí, sí, de hecho la mayoría no salía a hablar. Salían a hablar algunos nada más y los demás, todos callados, no hablas el nombre de la libertad avanza. Siempre es cerrado. O sea, todo aquel diputado o diputada que tiene algo para decir o que quiere marcar cierta disidencia o lo que fuera, tiene que callarse o ya sabe que este es el camino. Exactamente, aparentemente. Arrieta, lo de no somos manadas. Yo dije la verdad y bueno, y así me fue. ¿Hay algún diputado o diputada de otra fuerza incluso que se acercó a hablar o se solidarizó o demás? Sí, varios, varios de todas las fuerzas, sí. ¿Y hay algún tipo de intercambio? Porque cierta parte del gobierno quiere dejar trascender como que en algún punto usted le daba información de dentro del bloque a otros bloques. No. ¿Qué tiene para decir con respecto a eso? No, 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 definitivamente no. No, no, aparte... Que era una infiltrada, digamos. Claro, no. No sos una infiltrada. No, no estás haciendo un trismo. Está en mi teléfono, así es que pongo mi teléfono a imposición por si quieren. O sea, ya lo pusiste bastante igual. Diputada, diputada, un poquito, ¿no? Usted mencionó a Cosimano, ¿quién es Cosimano? Es un asesor de comunicación que tiene Martín dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y qué rol le tuvo en este entuerto? No, era el que se encargaba de decirnos que nos calláramos. Ah. Era la forma de comunicar que tenía Martín. El apretador. ¿Le Moyne? Me gustaría preguntarte si... ¿De sobre qué? ¿Qué visión tenés de Le Moyne? ¿Salió a ofenderte demasiado después de esa reunión? Sí, bueno. Una excompa. Ella sabrá lo que dice nada más. No tengo nada para decir de ella. ¿No? ¿No le tenés miedo a ella? No, ¿por qué? ¿Y ella sí habla a título personal? ¿De qué? ¿De mí? Sí, cuando sale el otro día a decirte, ya no me acuerdo cuál fue el calificativo. Te queremos preguntar si vos creés que ella habla por lo que piensa ella o por lo que pueden pensar otros dentro de la libertad. Quien habla por sí mismo le dicen callate, pero acá tenés, por ejemplo, a Le Moyne, que salió una y otra vez. Puede ser una voz a ver. A ofenderte. Puede ser una vocera del bloque. ¿De quién? Para mí que es una vocera indirecta de Martín. Opa, ahí va. Lourdes, a mí me gustaría preguntarte si sabés de alguna manera qué vínculo tiene la expareja de Victoria, porque yo tengo una información de que los contactos con las personas de Ezeiza se dieron gracias a la expareja de Victoria, que actualmente es senador. ¿Quién es? Los contactos que se los sacó a ella. De alguna manera entendés vos que Victoria tiene más vinculación con esto que pasó en ir a Ezeiza y su expareja Montenegro. No sé si eran pareja, pero es diputado y la verdad es que no tengo ni idea. Los vínculos ni nada. Aparte, a ver, por ahí me han inclusive relacionado con la vicepresidenta y la verdad es que la vi una sola vez en mi vida. Así es que no puedo decir que tengo vínculo. Yo lo que te pregunto es si esta visita a Ezeiza de alguna manera ella la sabía y las personas que la gestaron... Ah, ok. Fero, ¿vos tenías una? ¿O sí vos? ¿O qué? Perdón. No, no, dale, dale. No, no, no. Yo te veo con una cara de cansada terrible. Sí, algo muy todo. Entonces te quiero preguntar... No duerme. Claro, te quiero preguntar cómo estás a nivel salud mental, cómo la estás pasando, porque de repente se te expone... vos también elegiste exponerte un montón. Digo, ¿eso te repercute en la vida cotidiana? Sí, más emocionalmente. Después de ver tantas traiciones, cinismo, hipocresía, mentiras... ¿Y no sentís que quizás llegaste a un lugar para el que no estabas preparada? Digo, porque todo esto lo expusiste... Digo, rompiste una especie de código dentro de la lógica. Sí, sí, no sé si preparada o no preparada. Yo creo que si Dios nos pone en un lugar hay que dar una buena batalla. Yo lo único que hice fue decir la verdad. Y sí, es verdad que rompí muchas veces con los códigos de la política que se encubren entre ellos para tener un poco más de poder o un poco más de visibilidad. Y la verdad es que a mí no me interesa ni el poder ni... A mí me gusta ser como soy, decir las cosas como soy. Pero dentro de esta vulnerabilidad que te está hablando Fero, que me resulta muy interesante, porque, bueno, todos somos seres humanos, ¿no? Por más que cumplamos distintos roles. En esa vulnerabilidad, ¿no te hubiese gustado que el presidente tenga un gesto hacia vos? Sí, 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 como ser humano. ¿Y sí? Sí, sí, sí. De hecho, cuando tuve ese episodio... Ah, bueno, y como referente político también. No, también, sí era mi jefe político. ¿Era o es? No, era. A ver, siempre fue mi líder, Máximo Javier Milei. Ya no es más. En un momento del Armado de la Libertad Avanza nos referenciábamos con Menem. La verdad que Menem, para mí, una mujer que te diga a los gritos que no tenés huevos, para mí perdió toda autoridad. Te traicionó. Vas a... Pero... Un segundo, porque yo al comienzo te preguntaba, bueno, te alejás de la Libertad Avanza, pero seguís respondiendo, si se quiere, al liderazgo de Javier Milei. Recién dijiste, bueno, era porque esperaba otra cosa de su parte. De Menem. Ah, yo entendí que hablaba de Menem. Y respecto de Milei, hubiera... ¿Pero por qué a Javier Milei lo salvás de esta situación tan clara? ¿Por qué estás tan convencida de que Javier Milei no...? Porque es imposible que Milei no esté al tanto de todo esto. Se debe haber enterado por los medios, pero no, no... De hecho, él se desprendió en la entrevista que dio, él se desprende. Pero, ¿cómo va el presidente de la Cámara? Él no lo comparte. Martín Menem va a tomar una decisión que toma con voz o que toma el bloque de la Libertad Avanza sin la veña del presidente de la nación. Es como raro. Y porque el Ejecutivo tampoco se puede meter en las decisiones del Ejecutivo. Ah, bueno, pero bueno, bueno, bueno. Eso llegamos hablando de verdad. ¿En serio? Eso es para la revista Villete. Eso es para la revista Villete. ¿Y qué juego...? ¿Cuál es el rol de Karina Milei en todo esto? Ahí está. No, no, no. No sé. Están completamente divididos, apartados. ¿Ella no tiene injerencia en las cuestiones del Congreso de la Nación? No debería. Esperá, y de Milei sí hubieras esperado tal vez un llamado, un mensaje, algo. Porque hace unos días nada más Milei dijo, no es mi agenda. O sea, se despega de alguna manera de la visita a Genocidas. Genocidas, bueno, si no fuera su agenda, y dijo, de hecho, creo que hay que investigar los vínculos de Rabazzi y demás. ¿Por qué pensás que no te mandó un mensaje, que no te llamó y demás? Porque más allá, sumo mi opinión a lo que decían los chicos, parece imposible que el máximo referente del espacio desconozca hoy, a las casi 11 de la noche, que, bueno, hay este quilombo y que efectivamente te estaban por expulsar de bloque. Salvo que sí fuera la agenda, no sé. No, no, yo entiendo que no, que no es la agenda y espero que, sí, en algún momento seguramente me va a llamar o yo me voy a poder comunicar con él. Ha sido realmente meses muy difíciles para él también, así es que entiendo la situación. No es que sí o sí tenga que estar acá con un diputado. Yo tengo la sensación de que es como la película, ¿viste? ¿Te acuerdas? Hace muchos años el chico veía la película Los Belver y Rico. Sí. Un grupo de Lumber que pusimos en el poder y que no saben qué hacer con él. Es un buen cierre. No, 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 que no tenemos que ir, que no tenemos que ir, de verdad. No, en línea general lo digo, en línea general. No quiero entregarle tarde a Fer. Lourdes, gracias por venir. Te hago la última. De acá en adelante te queda miedo. Tengo miedo, imagino, no está viendo las redes sociales. ¿Cómo sigue tu día a día? Bueno, sí, leo las redes sociales y he recibido mucho apoyo, mucho apoyo también en la calle. Así es que más que agradecida con el pueblo argentino y el pueblo mendocino, porque creo que están destacando la valentía que tiene un político, por fin, que dice las cosas como son y que dice y cuenta la verdad. Y por otro lado, sí, sí tengo miedo. Tengo miedo porque no conozco los vínculos de todos estos señores, ex jueces, abogados. No sé los vínculos que tiene el mismo sacerdote, sé que tiene cuentas offshore en Estados Unidos. No sé qué hay más allá, si hay algún tipo de financiamiento. No, no, abriste una caja de Pandora ahí. Y es responsabilidad de la justicia, investigar a la ley. No, como funcionaria pública está obligada a hacer la denuncia, así que ojo. Tenemos que cerrar, Luis. Cuando nombramos un delito, te da cuidado. Gracias, Lourdes, mañana te esperamos 21 a 30. No, pues todos me miran diciéndome, una más, no, no, no. Una más, una más. Muchísimas gracias a ustedes por el respeto. Gracias, Lourdes Arrietas aquí. Viste, y vos que no me creías, Pitu. Yo no te creía, yo no te creía. Nadie me creía. No te creía. Confíen, confíen. La próxima temporada. Señoras y señores, breve.